Te espero en esta espiral de sueños y encuentros agazapado en mi almohada de ilusiones y sueños vividos, cumplidos. Te espero porque tú vales la espera, porque te has ganado cada deseo de mí. En esta maraña de vida, de piedras en el camino y de maldita distancia. ¡Gracias por ver el video! Te espero porque me esperas desde hace tiempo, desde el principio, y yo disfruto siempre, yendo a tu encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!